Y en este segundo bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el ingeniero Jorge Benítez quien nos va a hablar de la realización de la primera expo minera. Nos encontramos con el ingeniero Jorge Benítez, el expresidente del Centro Paraguayo de Minería. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal Melissa? ¿Cómo le va? Gracias a Máquinas y Construcciones por la visita. Estamos aquí prestos y ya con el lanzamiento en marcha de lo que será nuestra próxima expo. ¿En qué va a consistir la primera expo minera que organiza el Centro Paraguayo de Minería? El objetivo de la primera expo minera es la de aglutinar un poco a todos los profesionales del sector, a todas las empresas dedicadas al rubro de minería de Paraguay. Y también juntarnos un poco con los proveedores, con los dealers, con los prestadores de servicio. Juntar un poco a toda la gente del rubro que está especializada en lo que es la minería. Y para poder un poco así compartir conocimientos, know-how, hacer un poco de networking y tratar un poco de llevar a la minería del Paraguay a otro nivel. ¿Qué día se va a realizar y en qué horario? Vamos a realizar el día viernes 22 y sábado 23 de octubre. ¿En qué horario y dónde se va a ubicar la expo? Sí, la expo se va a realizar el viernes y el sábado de 9 a 20 horas. Se va a realizar acá en Villa Halles, en la cantera de TIC, de la empresa TIC, en Villa Halles Saladillo. Y vamos a contar con invitados especiales, entes del gobierno que son compañeros de trabajo prácticamente nuestros, que están en el día a día, entes muy cercanos a nosotros que esperemos que estén también. ¿Quiénes pueden participar? En la expo esperamos contar con todos los dealers del país, con todas las empresas representantes y las más importantes marcas del país. Todo lo que están referidos a empresas mineras, todo lo que se dedican al rubro de la minería. Por suerte ya tenemos confirmado casi el 100% de las principales empresas del país que se dedican a la venta o alquiler de maquinaria de minería. Estas empresas nos van a estar mostrando las principales novedades que nos están ofreciendo. Algunas marcas inclusive están recibiendo máquinas cero horas, están llegando en los puertos y otras empresas que están mostrándonos sus productos principales, productos innovadores, que son del rubro de minería, que poco se ve. Inclusive en el día de la expo vamos a estar teniendo una demostración de uno de los proveedores en plena cantera. Los equipos que vamos a estar viendo en ese día son equipos de perforación, equipos de insumos de voladura, vamos a estar viendo equipos primaria, equipos secundaria, vamos a estar viendo equipos móviles. Nos comentan los proveedores que están llegando algunos equipos móviles nuevos del año, así es que vamos a tener digamos que la primicia de ver estos equipos nuevos. ¿La expo va a estar habilitada para todo público? No, la expo no va a estar habilitada para todo público, va a estar destinada a invitados especiales, a gente del rubro, a toda la gente que se dedica a lo que es minería en el país. Tenemos una página web habilitada, tenemos también un link, un número de teléfono del gremio en donde podemos estar habilitando los datos para la gente que quiera contactarse con nosotros, que quiera participar. Esta expo va a ser la primera del país y que no va a tener nada que envidiar a otras expos mineras, digamos de la región, porque vamos a estar dentro de una cantera, vamos a tener demostración, vamos a tener charlas teóricas, vamos a tener conferencias y también importante mencionar que vamos a estar entregando certificados a empresas o a pioneros, digamos del rubro de la minería del país, vamos a estar entregando esos certificados de reconocimiento. Muchísimas gracias y Máquinas de Construcciones va a estar apoyando en todo lo que podamos en este evento. Muchas gracias Melisa, gracias Máquinas de Construcciones por estar siempre al lado nuestro y estar apoyándonos.